El próximo presidente, el referendo, la administración, la tenían ya con el alcalde Mauro, acuérdame el apellido de Mauro. Mauro Javier Gutiérrez. Mauro Gutiérrez, Mauro Gutiérrez, sí, buen amigo y lo, perdón, pero luego manejo aquí muchos nombres. Claro. Mauro decidió lanzarse por una diputación, no buscó la reelección. Eduardo Maldonado García por el Partido Verde buscó la alcaldía y ganó las elecciones de las que mantuvo el Partido Verde. En otros lugares no les fue tan bien como en San Felipe. San Felipe quiere decir que la población ha estado todavía reconociendo el trabajo que desarrolló Mauro Gutiérrez, ¿no? Así es, efectivamente. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad, te agradezco mucho el espacio que nos brindas a municipios de la zona norte y particularmente a San Felipe, donde contar con un medio tan importante como ustedes, pues definitivamente nos permite estar en contacto con la ciudadanía. Hoy Mauro se regresó al periodismo. En estos momentos sí, sí, está en el periodismo. La verdad es un muy buen compañero. Juntos, digo, emprendimos el reto en el 2015 y pues definitivamente puedo decir que se hicieron cosas importantes aún y a pesar de muchas dificultades. ¿Habrá continuidad en mucho de lo que se hicieron? Efectivamente, particularmente en el buen uso de los recursos públicos, manejarlos con transparencia, eficiencia y eficacia. Creo que ese es uno de los retos importantes. Que además son poquito lo que reciben los municipios, ojalá eso se vaya componiendo poco a poco porque no les deja mucho margen de maniobra, ¿no? Efectivamente, efectivamente queremos hacer rendir los recursos. Para nosotros es crucial hacer gestión ante el gobierno del estado particularmente y ante el gobierno federal. Ya hemos comenzado a hacer este trabajo al respecto y eso nos mantiene con la esperanza de hacer rendir el poquito recurso que se tiene, pero sobre todo buscando que se multiplique y atender los proyectos prioritarios del municipio. Bueno, San Felipe, y eso muchas veces lo he platicado con tus antecesores, tiene un gran reto en la extensión geográfica del municipio, más de donde el estado. Hay muchas comunidades rurales, muchas marginadas o con escaso acceso a la posibilidad de conexiones, de empleos, etcétera, de actividades productivas. ¿Cómo estás viendo el panorama, Eduardo? Mire, efectivamente me ha ayudado mucho el haber estado ya en esta administración que concluye. Tú eras regidor. Así es. Y me tocó participar en distintas comisiones, entre ellas la de obras públicas. Y puedo comentar que hay proyectos de continuidad muy importantes que permitirán, sí, la movilidad con mayor facilidad de nuestros ciudadanos, pero también el desarrollo económico. Sí, hay una carretera muy importante que le vamos a dar continuidad, que conduce precisamente hacia una zona que se llama San Pedro de Almoloyán. ¿Está iniciada ya? Ya está iniciada, pero queremos darle continuidad. ¿Hacia qué zona del municipio? ¿Hacia la zona norte? ¿Hacia el límite con San Luis? No, hay otra partita. Este, es que hay dos, hacia el norte hay dos regiones, pero una al noreste y otra al noroeste. Ajá, entonces es hacia el noroeste. Y particularmente ahorita hay una empresa española muy importante con una inversión de cerca de 170 millones de dólares por allá. Entonces, vincular a esta región. ¿Esta empresa está en el municipio? Está en el municipio. ¿Qué produce? Es energía, energía eólica. Sí, ahorita está en el municipio. Un parque eólico. Así es. Energía eléctrica con origen eólico. Así es. Que se vende, me imagino que no solo en la zona, sino para los parques. No, no, la idea es... San Luis o Alcarita. Así es. Lo más cercano es San Luis Potosí y los grandes parques. Estas plantas se instalan donde hay condiciones, digamos, viento todo el año o por así por el estilo móvil. Así es. Pero estaba incomunicada esa región en gran medida. En gran medida. ¿La planta está terminada? No, está en proceso de construcción ahorita. Se comprometieron a hacerle un acceso. De hecho, lo vamos a hacer de manera conjunta. De manera conjunta. Y sobre todo, digo... ¿Conjunta es el estado y el municipio? O la empresa. Entre la empresa y el municipio y estamos en la gestión con el estado. ¿Cuántos empleos va a crear esta empresa en esa zona? Pues ahorita, digo, en estos momentos que está la construcción, este estimo, puede atraer 400 empleos directos en estos momentos. Luego son muy automatizadas esas plantas. Así es, ya después, una vez que se instalan. Pero igual es una región en la que me imagino que no había una infraestructura así, ¿no? Así es, sí. Es una empresa muy importante. ¿El camino te permite más conectar a otras comunidades? Sí, sí conectar. El beneficio se multiplica. Así es, y particularmente porque esa zona siempre se ha caracterizado por ser productora de grano, particularmente de frijol. Temporal. Así es, puro temporal. Pero ahorita han de estar muy contentos, aunque bueno, ya está lloviendo, creo que de más, pero el agua nunca sale sabrando. Así es. Pero nos va a ayudar mucho y sobre todo también porque hay mucha gente que se va a Estados Unidos ahí en esa región. Y bueno, las remesas son muy importantes. Y bueno, pues eso, llevarlo al municipio nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. ¿Se facilita la llegada de remesas? Porque luego no hay sucursales bancarias o se complica esto. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿A través de, no sé, farmacias? No, afortunadamente los bancos que hay en San Felipe sí les ofrecien ese servicio. Sí, entonces eso es una garantía, pero muchas ocasiones preferían ir a otro lugar donde hubiera sucursal, que también hay en San Felipe, pero sobre todo para no pasar o viajar tanto. ¿Dónde están los paisanos sanfelipenses en Estados Unidos? ¿En algunas regiones en particular? Este, hay, la verdad es que están muy dispersos. Hay mucha gente en Texas, en el estado de Texas hay muchísimas personas, pero también, de hecho, muchos de ellos están en Norte Carolina, allá donde ahorita es lamentablemente. Luego sí se agrupan, porque unos van atrayendo a otros. Así es. Oye, en materia de inseguridad, me acuerdo que, y no sé si haya cambiado, que ustedes tienen graves problemas con el robo a ganado, con el aviciato, un delito muy característico de la zona. ¿Esto sigue o no sigue? Lamentablemente, todavía por ahí permanecen algunas células que, pues, desafortunadamente aumentan los índices de robo de ganado. Sin embargo, sí hemos estado, o he estado platicando con, particularmente con los elementos de seguridad, con el estado y con los ganaderos mismos. O sea, tenemos que generar estrategias comunes. Porque me imagino que no hay capacidad para patrullar todo el municipio. No, es muy grande. ¿Cuántos policías tienes? ¿El rol es 120? ¿Para cuántos turnos? Para tres. ¿O sea, 120 en total? Sí, para tres turnos. O sea, hay 40 por turno, digamos. Así es. No, pues, está complicado. Así es. Muy bien. ¿Ves ahí uno de tus principales retos? Sí, el tema de seguridad es crucial para nosotros. Afortunadamente, bueno, ya se venía trabajando con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Hay destacamento ya? Hay un destacamento, estaba un destacamento en una región y hay otra zona donde están instalados como un área de capacitación. Sí, es de adiestramiento. Entonces, pues eso nos va a robustecer. De hecho, en los próximos días estamos gestionando donarles un terreno para que se puedan instalar. Ellos puedan tener... Una base. Una base, así es. Pueden tener su campamento. Ejército mexicano. Ya están ahí, pero están batiendo mucho por las condiciones del terreno. Son muy sinuosas. Las corporaciones que han llegado, como la averigüedad militar o la policía federal, ¿se dan su vuelta por allá? ¿Están presentes? Pues todavía nos ha faltado mayor presencia. La verdad es que nosotros participamos en este ayuntamiento cooperando de manera significativa para el desarrollo de esa base. Pusiste dinero. Puso dinero. Bueno, es la administración de Mauro para la base militar de Irapuato. Y ese es un reto, el seguir colaborando de esa forma, particularmente con la policía militar, porque en esa zona, cuando se han presentado algunos incidentes, ellos han estado ahí presentes. ¿Delitos como, no sé, tráfico de drogas, robo de combustible se presenta? Robo de combustible no. ¿No hay ductos en la zona? No, en la región no. ¿Tan grande que es el municipio? No pasa a ningún momento. Sí, afortunadamente. ¡Qué suerte! Sí, afortunadamente. Digo, afortunadamente no se presentan estos delitos. Sí, en una zona muy cercana a San Felipe pasa un ducto, pero es de gas. Bueno, y creo que no pasa por ahí Transcánada el gasoducto nuevo. Por San Luis de la Paz no llega. El de los Ramones. Sí. Sí, pasa en la zona norte. Ya casi entrando a San Luis Paz. Sí, así es, en los límites del Estado. ¿En obra pública a qué le vas a apostar? Para nosotros, bueno, ya decíamos el tema de infraestructura. Este camino del que me hablaba. Este camino, de igual forma, le vamos a dar seguimiento a un proyecto que se quedó varado para impulsar una avenida que es la carretera Silao, pero que entra, Silao San Felipe, que entra hasta la cabecera municipal. Si nos interesa darle continuidad, es un proyecto que requerimos fondos federales. Pero la idea es hacer una avenida de cuatro carriles hasta el interior de San Felipe. Y le convendría que fuera todo hasta Silao, porque es una carretera muy peligrosa como esta. Sí, de hecho es un proyecto de continuidad. Pero así como se inició de Silao, así queremos iniciar de San Felipe. Desarrollo social, comunidades marginales. Tienes, me imagino, los polígonos de pobreza definidos. Sí, muy definidos. Afortunadamente, me ha tocado colaborar muy de cerca en los programas sociales, en esta administración. Y podemos decir que tenemos cuatro zonas de atención prioritarias. Pero también el gobierno del estado nos identificó un polígono impulso. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de hacer rendir los recursos. Y bueno, eso ha significado multiplicar el trabajo. Y podemos decir que prácticamente llegamos con programas sociales a todas las comunidades. Desde el que tiene tres viviendas hasta el que tiene... No solamente impulso, sino más cosas. No, no, no. Particularmente cuando hacemos un trabajo eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, nos rinde. Cuando el manejo de los recursos es transparente, pues permite... O sea, no vas y regalas calentadores solares a los locos. No, no, no. La verdad es que llevamos una secuencia muy ordenada de cómo ir abatiendo las necesidades sociales más imperantes. Pero se presta mucho luego estos manejos electorales. No sé cómo te fue con la pasada elección con el PAN, ¿no? Pero la verdad, nosotros somos muy respetuosos en ese sentido. Puedo decir que en esta administración se llegó a muchas comunidades. O sea, a todas las comunidades del municipio. A todas, absolutamente. Y eso nos permitió que la gente pudiera lograr diferenciar entre administraciones anteriores. Porque decía, ahora sí me llegan beneficios. Sí, y bueno, pues la prueba es que la zona rural en gran medida abonó a que estuviéramos nuevamente enfrentando el triunfo. La parte de Sierra de Lobos donde estás pegadito, colindando con León y que es también un bastión turístico. Ahí, ¿qué tienes pensado hacer? Y además, que hay que mantener, pues, reforestar mucho y cuidar que ya no se saquen los recursos naturales. Sí, esta zona representa un reto para San Felipe y para León. Porque mucha gente de la Ciudad de León busca un espacio adecuado de esparcimiento y se van allá. Y ya es territorio de San Felipe, donde están muchos de estos hoteles y casas descansan, ¿no? Así es. Entonces, también hemos tenido acercamiento con desarrolladores de la región. Donde nos da mucho gusto que sigan abriéndose. Que no tumban los árboles, ¿no? Sí, no, más bien que permitan tener una convivencia sana con la naturaleza. O sea, eso para nosotros es fundamental y es el reto que tenemos junto con la Ciudad de León. Porque es el área que nos permite limpiar en gran medida todo lo que genera esta... ¿Se presta a la autoridad leonesa, a los leoneses, a platicar y dialogar y ver esta tele? Sí. Pues, mire, la verdad es que hemos platicado muy de cerca con empresarios leoneses que están en San Felipe. Y así están muy interesados. Y me agrada mucho que han desarrollado áreas de esparcimiento, pero sin lastimar de toda la naturaleza. Aquí necesitamos mucho el compromiso también del gobierno municipal de León. Así que también se compromete un poquito porque, pues, definitivamente el porcentaje más alto, o sea, digo, un 95% de los visitantes en estas áreas de la Sierra de Lobos fueron esos. Y ustedes tienen que ir a la mitad o más de la Sierra de Lobos. Así es. Oye, nos inquieta mucho, y aquí hemos tenido información, de que hay autorizados proyectos mineros. ¿El municipio sabe de esto? Para esta zona es la Sierra de Lobos. O sea, explotaciones, autorizaciones federales. Entonces, ¿ustedes creo que ni les avisan o sí les avisan? Este, no. En realidad, muchas ocasiones nos damos cuenta hasta que es una información que maneja la prensa. Muchas ocasiones no nos damos cuenta. Puedo decir que gran parte de la sierra, pues, está en manos de particulares, ¿verdad? Están en manos de particulares. Y es ahí donde les pedimos a esos particulares también que tengan un poquito de conciencia. Y que incluso, pues, posibiliten espacios de convivencia para la misma ciudadanía. Bueno, que colaboren en la vigilancia. Así es. Oye, el tema del agua. Es un municipio, pues, semiárido, ¿no? Así es. No sé si la cabecera y en las comunidades se están presentando ya problemas por el abasto. Sí, efectivamente, tiene mucha razón. San Felipe es una zona, pues, semiárida. En esta administración nos caracterizamos por invertirle al tratamiento de aguas residuales. ¿Reciclar? Sí, a reciclar. Sí, pero... ¿Se construyeron plantas de tratamiento? Sí, se construyeron 12 plantas de tratamiento. En la cabecera municipal, digo, puedo decir que es un hecho sin precedentes porque desde hace más de 10 años que se había puesto esa planta, no se le había invertido un solo peso. Y ahorita vino... ¿Y no estaba trabajando como se debía, ni tratando los volúmenes? No, no, no. La capacidad instalada no daba para... O sea, la ciudad seguía creciendo y la planta estaba con la misma capacidad instalada. De tal manera que se atendía cerca del 50% de las aguas residuales. ¿La ampliaron? Así es. Ahorita trae una inversión de 42 millones de pesos en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y el municipio. Y eso va a garantizar que se trate adecuadamente el agua de la ciudad, pero también en las zonas rurales desarrollamos 12 plantas. Y a la par de ello, dentro de los retos que tenemos es incrementar el número de bordos. ¿Ahí no tienes que pedir permiso a la Comisión Nacional del Agua? No, en el tema de bordería no, porque son bordos encaminados particularmente para el consumo de agua para el ganado. Hay que retener agua. Y esto sirve hasta para los mantos freáticos. Así es. Y tenemos... ¿A cuánto están bombeando ya en las comunidades? ¿Hay crisis? Tenemos... Es que San Felipe, como es tan extenso, tenemos zonas donde... Sí, puede ser muy distinto todo. Sí, donde tenemos a 500 metros, ¿no? Pero había zonas donde estaban a 60, 80, pero ahorita están a 130, 140. ¿Aparición de metales pesados no ha ocurrido? Lamentablemente hay una zona donde sí. Donde sí nos ha perjudicado mucho. Te comento que estamos por ahí desarrollando algún proyecto para poner purificadoras de agua para el consumo humano en esa región. Para un afecto. Sí, para que la gente pueda consumir agua purificada. Difícil de tratar los metales pesados, pero sí hay forma. Y sabes, en San Miguel Allende están haciendo experimentos interesantes ahí, sobre todo organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, ya será cosa de que tú investigues. Sí, así es. Eduardo, bueno, te estaba preguntando cosas, pero no sé qué nos quieras decir tú. ¿Qué mensaje quieres mandar también para quienes te ven en San Felipe y para el resto del Estado también? Claro. Bueno, pues que San Felipe es una zona en vías de desarrollo y de forma integral. Sí, tenemos zonas turísticas formidables, formidables. Que les interesa, pueden ir a invertir ahí. Así es. Particularmente tenemos para desarrollar turismo de aventura, proyectos de ecoturismo. Asimismo, un turismo de historia, un turismo cultural. La Francia chiquita, en la casa de Miguel Hidalgo. Es propiedad federal, ¿verdad? Es de Lina. Sí, es propiedad federal, sí. Es un museo. Es un museo. Y bueno, por otro lado, hasta el mismo turismo religioso. La festividad que ya se avecina. Los invitamos, por cierto. ¿Cuál de todas? La feria tradicional, el día 29 de este mes de septiembre, se festeja San Miguel Arcángel. Es la feria de... Cuando hay una cabalgata. Sí, sí, sí. La verdad es que el turismo religioso es muy significativo para nosotros. Y bueno, por otro lado, estamos desarrollando un parque industrial. O sea, para los empresarios hemos estado teniendo algunas pláticas con empresarios. ¿Qué tipo de industria? ¿Qué vocaciones? Porque, particularmente, el parque que se está desarrollando, sí es del sector autopartes. El sector autopartes, por la vocación de todo el estado. Bueno, y San Luis Potosí. Así es, y es que estamos exactamente en medio de los grandes corredores industriales, entre el de San Luis Potosí con General Motors y BMW, y el de Silao con General Motors y todo lo que ha significado. Y se cayó Ford. Se cayó Ford en San Luis Potosí. Que iba a estar muy cerca de eso. Así es, pero eso es un gran medio. ¿Cómo va este parque? ¿Todavía hay terrenos disponibles? Sí, todavía tenemos terrenos disponibles. Y la verdad es que está ubicado en una zona muy estratégica para el fácil acceso, tanto del personal como del transporte pesado. Y es muy esperanzador este proyecto. Bueno, pues te esperamos pronto. 10 de octubre tomas posesión como alcalde y empezarán ya la chamba fuerte. Nos vemos pronto hasta que termine el año para que me digas cómo vas encontrando las cosas. Claro que sí. ¿Mauro regresó y te entregará él después de la campaña o ya no regresó? Ya no regresó. Hay un alcalde interino. Bueno, el arquitecto Cándido Salazar, también muy buen alcalde, muy responsable. Y bueno, pues a todos, a todas las personas que nos escuchan, agradecerles su tiempo, pero también invitarlos a San Felipe. La verdad, San Felipe es un municipio en el cual tenemos grandes proyectos y sobre todo que permite una convivencia muy sana, con mucha tranquilidad y seguridad para nuestros visitantes. Relativamente cerca de León, ¿no? Así es. ¿Dos horas o menos? Menos, una hora, una hora quince. Ya estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo Maldonado García es presidente municipal electo de San Felipe, Guanajuato. Próximamente será ya el alcalde en funciones. Él se postuló por el Partido Verde. El Partido Verde mantiene esa administración ahí en San Felipe. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En un minuto.